El torneo de fútbol de menores de la liga de Socavaya sigue demostrando su buena organización y es que el último fin de semana se jugó la quinta fecha ya los campeones y subcampeones se entregarán en el tiempo estipulado aproximadamente en la tercera semana de septiembre Sí, bueno, el día de hoy ya tenemos ya cumplida la quinta fecha de fútbol de menores aún nos faltan unas 3, 4 semanas más para culminar el campeonato que bueno, no es justo, va a terminar en la fecha que nos han indicado en la liga departamental de fútbol de la equipa y bueno, no esperamos de que los representantes de Socavaya pues hagan un buen papel en la siguiente etapa Así mismo, el nivel de competencia entre los equipos Socavallinos es aceptable esperando que los campeones y subcampeones demuestren esa alta competencia en la etapa provincial Sí, bueno, los primeros años teníamos siempre la hegemonía de uno o dos equipos ya este es el cuarto año y ya la hegemonía ya está compartida por varios equipos entonces eso indica de que el trabajo que están haciendo las academias y los equipos que están viniendo a participar ha mejorado y bueno, eso es articulatorio para nosotros porque esperamos de que con ese trabajo que se ha venido haciendo puedan hacer un buen papel en la siguiente etapa Por último, ¿se hizo la invitación para poder espectar este torneo? Sí, los partidos cada semana están subiendo en su intensidad, en emoción también los padres de familia están viniendo a alentar es por ello que también invito a todos los padres de familia, a los pobladores de Socavalla que vengan, que asistan todos los sábados al estadio de Ciudad Mi Trabajo para que puedan alentar a los menores que necesitan un apoyo para poder que sean buenos futbolistas ¡Suscríbete al canal!